¿Te gusta el videojuego clásico? ¿Tienes una Nintendo Switch? Quédate porque te voy a enseñar 3 juegos que no te puedes perder. El primero de ellos, Windjammers. Windjammers, también conocido como Flying Power Disc, es un juego de arcade de deportes lanzado por Data East en 1994. La mecánica de este juego consiste en la misma que un Pong o un clásico Air Hockey, pero elevado al máximo nivel, donde los jugadores lanzan sus discos para anotar en la portería al rival. El juego tiene 6 personajes, de distintas nacionalidades, cada uno con sus propios stats y movimientos especiales. Es un juego divertido y más jugarlo en compañía con otro jugador. Lanza bien lejos tu frisbee y demuestra que eres el número 1. El segundo, Wonder Boy Asha in Monster World. Wonder Boy Asha in Monster World es un remake de un juego lanzado en Japón que nunca llegó a occidente. Fue la última entrega de la saga y en este título de Nintendo Switch nos lo traen en partida doble. Por un lado tenemos el remake donde el acabado es completamente poligonal y en 3D, donde se aplican nuevas mecánicas jugables. Y por otro lado tenemos el juego original de Megadeth publicado en 1994, con su estilo pixel art tan cuidado. La mecánica de Wonder Boy es una mezcla entre varios géneros, acción, aventura, plataformas y con elementos de juegos de rol, donde Asha deberá abrirse camino con su espada avanzado por diversas localizaciones. Y el tercero y último de este jugazo, The Ninja Saviors. The Ninja Saviors Return of the Warriors es un remake de un juego también publicado en 1994 para Super Nintendo y desarrollado por Natsume, donde encarnamos a uno de cinco ninjas que tiene disponible el elenco y básicamente es un beat'em up de scroll horizontal con un plateamiento sencillo, pero con muchas posibilidades. Cada personaje tiene un set de movimientos donde pueden cadenar diversos combos y movimientos especiales. Las posibilidades de este juego aumentan si jugamos en cooperativo con un amigo, ya que podemos enlazar combinaciones de golpes entre los enemigos. El juego presenta una dificultad elevada y tiene varias recompensas desbloqueables que nos las darán cuando completemos el juego varias veces. Y a ti, ¿qué tan parecido? No olvides seguirme y darle like si te gusta este tipo de contenido. Chao, chao.